La presentación de lo que va a ser ya el décimo campeonato regional de baloncesto organizado por FECAM. Y bueno, este fin de semana es cuando FECAM va a llevar a cabo en nuestra ciudad, en Albacete, esta décima edición del torneo campeonato regional de baloncesto, que es la penúltima de las actividades que FECAM va a tener en nuestra ciudad en este año 2012. El Ayuntamiento de Albacete, el Distrito Municipal de Deportes, en atención, lógicamente, a la labor que todos conocéis que realiza FECAM en el ámbito del deporte para personas con discapacidad intelectual, pues está procurando atender las peticiones que a principios de año se nos hicieron para la realización de determinadas actividades en Albacete. Y eso está sirviendo para que la ciudadanía, para que Albacete, conozca la importante labor que desarrolla FECAM en su ámbito de actuación. Está permitiendo que Albacete tenga contacto con los deportistas, que son los deportistas de FECAM, personas con discapacidad intelectual, que a través del deporte consiguen una serie de ventajas personales. Evidentemente, no hay más que acercarse. Lo último que tuvimos la oportunidad de presenciar fue el Campeonato de Fútbol 7 Unificado, que se celebró en los campos de fútbol de césped artificial del Carlos Belmonte. Y simplemente con un vistazo a cualquier evento deportivo de los que FECAM organiza, evidentemente la labor que está desarrollando solamente puede calificarse como de excelente. No en vano, en este año le ha sido concedido a FECAM por parte de la Dirección General de Deportes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la placa, en este caso, de oro al mérito deportivo. Y Albacete está siendo durante este año, en años anteriores también, por supuesto, testigo de cuál es realmente ese mérito. Yo, Eloy, quiero felicitaros por esa labor que hacéis y esa labor que estáis haciendo en este año tan especialmente difícil por la situación económica que atravesamos y que es inevitable que a la actividad deportiva de vuestra federación, como de tantas otras, pues le afecte. En nombre de la alcaldesa de Albacete, pues la invitación a todas las personas que quieran acercarse al pabellón de Juan de Toledo, que es donde va a tener lugar la competición, durante este próximo fin de semana, el sábado, fundamentalmente, y parte del domingo por la mañana, en donde tendrá lugar a las once y media la clausura. Animar a presenciar este espectáculo deportivo y esta importante labor social que realiza FECAM. Para nosotros, como ya sabes, estamos encantados. De hecho, la sede de la federación está aquí en Albacete, pero aparte es que la ciudad de Albacete es muy acogedora para este tipo de eventos y para la discapacidad. Entonces, bueno, pues para nosotros es una satisfacción tremenda seguir realizando campeonatos a lo largo del tiempo aquí, a lo largo del año, y para el año que viene, pues seguiremos también utilizándonos. Luego explicaré también, aparte de la gran sensibilidad de las instituciones locales y provinciales, de Ayuntamiento y Diputación, a los que ya aprovecho para agradecer la ayuda que recibimos para poder hacer estos campeonatos, y transmítele a la alcaldesa ese agradecimiento. Y, bueno, la Diputación no ha podido venir, el diputado de Deportes, pero ya le haremos también llegar ese agradecimiento. Pero aparte de eso, yo quiero resaltar en la ciudad de Albacete el patrocinio privado. La crisis, como bien ha dicho Paco, está llegando ahora mismo a todos los eventos deportivos. En el caso de FECAM no podía ser también de otra manera. De hecho, este campeonato hemos notado por primera vez a lo largo del año, bueno, hemos ido notándolo en todos, pero en este, de forma más significativa, una reducción de participantes. Si se dan cuenta, en el dosier que les hemos entregado hay nueve clubes, cuando lo lógico es que hubiera unos 14, 15, son los participantes que venían viniendo de clubes. Por lo tanto, ha habido una reducción también de deportistas y, bueno, pues que, lógicamente, entendemos que en las fechas en las que nos encontramos del año, pues la crisis ha hecho mella también en los clubes y las dificultades por las que están pasando. Y es por ello, por lo que quiero agradecer muy sinceramente y de verdad, y me gustaría que los medios así lo transmitieran y lo reflejaran, el patrocinio de empresas privadas. Es decir, de UNTEC, que es en el caso de Albacete la que está patrocinando este campeonato también, de los hoteles que están haciendo un esfuerzo enorme para que la noche de hotel sea lo más barata posible, del Hotel Universidad y el Hotel Beatriz de Albacete, y de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, que también colabora con los arbitrajes, dando los arbitrajes gratuitamente. Es decir, no, tengo que resaltarlo siempre, es la única federación que no nos cobra ningún arbitraje. El resto de federaciones con las que trabajamos, puesto que nosotros no tenemos ningún colegio oficial de árbitros, trabajamos con los colegios de jueces y árbitros de las distintas federaciones de los deportes que nosotros practicamos o que practican nuestros deportistas. Pues bien, la única que no nos cobra ningún tipo de arbitraje es la de baloncesto y, por lo tanto, quiero agradecérselo también. Dicho esto, pues tengo que agradecer también a la Junta de Comunidades el que se haya dado cuenta de la labor que estamos haciendo y no solo a nivel de premiaciones, como bien ha dicho Paco, tenemos la placa de oro al mérito deportivo regional este año, sino también en cuestión de ayudas. Y aunque se han visto reducidas muy fuertemente, igual que se hayan hecho en todos los capítulos, sin embargo, no se olvidan de que estamos haciendo una magnífica labor, porque el deporte para nuestros deportistas, lo digo siempre también, va mucho más allá del mero deporte. Es compañerismo, es salir fuera de casa, es autoestima, es aprendizaje de normas sociales, es socialización, es inclusión social y es entrenamiento, como cualquier otra persona, es utilizar instalaciones deportivas comunitarias. Por eso decía de Albacete. En Albacete, ahora mismo, en cualquier instalación deportiva, no es nada difícil y ni se ve tampoco como nada raro, pues ver en los vestuarios de cualquier pabellón o piscina nuestros deportistas practicando su deporte, entrenando como uno más. Y de eso se trata. Nuestra labor es también, fundamentalmente, ir más allá del deporte, sino mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas y la inclusión social a través del deporte. Bueno, en lo que se refiere al campeonato en sí, como tienen en el dosier que se le ha entregado, pues hay nueve clubes participantes. La única provincia que no está representada es Guadalajara, que en este caso no ha mandado ningún club. Por tanto, hay de Albacete, Toledo, Cuenca y Ciudad Real. La de la provincia de Albacete participan los clubes San Ginés y Adapei, de aquí de la capital. Ambos clubes son de Asprona. El campeonato será en la mañana y tarde del sábado, día 6, y la mañana del domingo, día 7, en las instalaciones de los pabellones, las dos canchas del pabellón Juan de Toledo. Y la clausura se realizará el domingo a las 11 y media de la mañana. Lo hemos adelantado un poquito, porque por razones también de economizar un poco los gastos del campeonato, en esta ocasión no se les va a dar la comida del domingo ni ningún picnic a los clubes, sino que acabaremos un poquito antes para que puedan llegar a casa a comer. Hay tres niveles de participación, como siempre, el G1, G2, G3. El G1, que es el de nivel más alto, se aplica tal cual el reglamento de la Federación de Baloncesto. El G2, digamos que es un nivel un poco más adaptado, se permiten algunas cuestiones dentro del reglamento, y el G3 es para deportistas que tienen unas dificultades mayores, un mayor grado de discapacidad, y se les hacen unas adaptaciones específicas relacionadas con este deporte. Igualmente, también para nosotros es muy importante la etapa infantil. Nosotros estamos ya metiendo en todos nuestros campeonatos una parte de peques infantiles, donde les hacemos también pruebas específicas de bote, pase, tiro a canasta, dribbling en distintos sitios, para que también en las escuelas infantiles que tenemos puestas en marcha, pues vayan practicando, y poco a poco de ese multideporte vayan eligiendo el deporte que más les gusta y puedan después participar. También me gustaría agradecer la labor de Cruz Roja, con la que ya son nuestros amigos, y ellos mismos el otro día, en el campeonato de Fútbol 7 Unificado, nos comentaban que hasta se disputaban el venir a nuestros campeonatos. Es decir, cuando piden los servicios y ven que hay un campeonato nuestro, ya están diciendo, yo quiero ir al campeonato de FECAM. Me da mucho gusto, porque ellos también valoran la labor que hacen nuestros deportistas, el esfuerzo que hacen, y es de agradecer. Y, por supuesto, el voluntariado. Los voluntarios de aquí, de Albacete, que son casi todos los de Asprona también, pues son una maravilla como dedican un fin de semana para estar con nosotros y que salga mejor el campeonato. Repito, animo a que todo el mundo vaya a Juan de Toledo este fin de semana. Van a ver también lo bien que juegan nuestros deportistas a baloncesto. Y, Paco, agradecerte de nuevo una vez más el que estés con nosotros, que compartas nuestra ilusión, nuestra tarea. Yo creo que esto es una tarea de todos, no es ni mía como presidente ni de FECAM específicamente. Si no hay ayuda, no se pueden hacer las cosas. Por eso quiero de verdad resaltar la labor y la ayuda especialmente del Ayuntamiento y de la Diputación de Albacete, que por eso hace que nos volquemos tanto con esta ciudad, que estemos aquí muy a gusto y muy arropados con esas ayudas, con esa presencia vuestra también que da calidez a los actos y con ese acompañamiento que nos hacéis.